El dirigente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo, afirma violación de adendum por parte del gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, y del alcalde, Eduardo Rivera. Afirma intromisión electoral durante la entrega del CIS en el municipio de Quecholac, en donde estuvieron presentes candidatos y propaganda electoral. Durante la firma del adendum fueron ustedes testigos de cómo nos comprometimos a denunciar el abuso del uso del poder público en el Estado de Puebla por parte del gobierno del Estado. Aquí está muestra de ello con esta publicación donde recorre Moreno Valle el CIS de Quecholac, dándolo a difundir a través de los medios de comunicación, como se lo prohíbe el propio código de procedimientos e instituciones electorales del Estado de Puebla. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.